hola qué tal amigos de youtube y facebook gaming se les saluda a su fiel y viejo amigo set en esta ocasión estamos nuevamente jugando silent hill pero hoy vamos a jugar con la bruja se puede decir o no sé qué o no sé cómo decirle no no es muy larga la historia pero pues vamos a ver qué tal ¿dónde consiguió la arma? ¿dónde los monstruos me entienden? no tengo razón para ir a vivir pero... pero estoy miedo de morir estoy tan miedo de la dolor ¿de acuerdo? quiero encontrar quiero encontrar... alguien no me gusta estar sola ¿pero no hay alguien que se quede vivo? balas de revolver hay algo está habiendo aquí no sé qué sea mi vida isotópica no hay más ok ¿qué tengo? trae una bala no manches tu vida hasta pena hasta pena te debería decirme eso el problema es que aquí los enemigos se ponen bien agresivos con María ¿qué es si? y Como que es un poco raro esto, ¿no? No puedo salir, ya está cerrado. ¿Acceso? ¿Dinegado, James? Ah, no, es María ahora, ¿no? No puedo salir, ya está cerrado. ¿No se ve mal? Y sí, golpea corriendo como el palo. ¿Lo he trabado o qué? Brincate la barda. Aquí nadie se quiere brincar las bardas, ¿eh? En mis tiempos todos nos brincábamos. Si salen esos está bien, pero si salen los otros, ahí va a ser un problema. El problema es por qué sale tan pronto, ¿eh? Me preparo para el ataque. No, aquí no tengo nada que hacer. ¿Qué pasa contigo, María? Claro que tienes algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. ¿Tampoco puedo entrar ahí? Pégale, ¿por qué no le pega? Me volvió a pegar otra vez porque la tienda no le quiere echar ganas. ¡Ay, me picó otra vez! O sea, literal, casi me matan ahí, ¿eh? No, como que María no es muy buena con el cuchillo de guerra. O está viendo, pero no veo qué es. Ah, está en el... Estaba en la... No miraba a dónde, dije, pues, ¿dónde ve? ¿Qué ve? Dije. Estaba justamente en el parachoques, creo, le llaman la defensa. No se ve nada, ¿eh? No se ve nada, ¿eh? No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. ¿Algo hay ahí? Por un momento lo pensé. No encontré muchos ítems, a decir verdad. Entonces, esperábamos ítems a mogollonazos. Ahí viene eso. Mejor. Hay para la próxima, joven. No veo absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Uy, isotopic. Lo escucho, pero no lo veo. Ah, está arriba. ¿Y cómo subo yo arriba? No hay forma de que subas allá arriba. Que yo sepa, ¿no? ¿O sí? No, que yo sepa no hay forma de que suba. ¿Cómo subió ese monstruo ahí? Esa es mi pregunta. No lo sé. Eso sí es extraño, la verdad. No hay nada, no hay más. También se cansa. Mira, sí se... Sí se quedó ahí muertito. No. No, no. sufre maría con las muertes de los manitos no sé ni dónde estoy imagino que voy para allá pero no quiero ir todavía para allá no sé si me mordió o no me mordió es el problema que tarda tarda un rato como para darles algo está viendo pero no sé qué es no? veí que había visto algo pero parece que no no sé si me mordió no hay nada cerrado, acceso denegado James no recuerdo esta mancha de sangre me imagino que sí ojo, aquí está abierto, no me había percatado de esto, aquí sí está abierto a diferencia del otro que no puedo atravesar no veo absolutamente ni mongas no veo absolutamente ni mongas más perdido que nada, en serio no veo no veo no veo no veo no veo no veo ¿Pasaré o no pasaré? Tanto para eso Espada del augurio Bueno, sería machete del augurio Déjame ver más allá de lo evidente De aquí ya vengo Este cuchillo no lo recuerdo No lo tiene, creo recordaros De todas maneras, ese es malísimo O sea, no lo recomiendo ni de broma Pero ni de broma se lo recomiendo a tu mejor amigo Es raro O sea, no lo recomiendo ni de broma Ah, por detrás Qué ojete te vistes, eh ¿Dónde vas, cochinada? Lo que sí me doy cuenta es que de tres golpes me mandan algo María sufre Algo está viendo María Ojo, malas Sí No lo recomiendo ni de broma No lo vio María Lo está viendo por arriba No por abajo Ah, aquí está No lo vi, eh En serio que no lo vi Tranquilo, tío Tranquilo, tío Ahí viene otra vez dos Decididos a matarme Uno por uno De bolita Muy buenos, ¿no? Pero juntos Ahí sí ya no Mondregos Tú estás Sí, muy buenos Sí, muy buenos Muy buenos en bolita Pero Separados A ver Paso ¿Por qué no pasó? Ah, caray, aquí está cerrado Aquí no puedo pasar por aquí Pero hay algo que estoy viendo Pero no sé que sea ¿Dónde? ¿Dónde? No, mancha, está súper oscuro Realmente no lo ves Es una experta En el cuchillo jitsu En el jiu-jitsu Este, María, eh En el cuchillo jitsu Está viendo Pero no sé que sea No sé Pero por ahí vi un boa todavía Tranquilo 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 Nada, no Mancha la cantidad de sangre Que hay ahí, eh Qué bárbaro No, primero explora Botiquín Balas Mira ¿Quién lo diría? Más desmembramientos Algo vio Algo ve Ah, unas balas en el O sea que ahora ya no No es conforme vayas avanzando Sino que las puedes encontrar En la calle tirada Lo que me gusta es que no se han vuelto a levantar los mondrigos Al menos de momento Es corta la historia, eh Realmente nada más es ahí Creo que ya Lo que me gusta me toca que hagan eso me toca, me toca cuando estoy bien, creo no puedo abrirla muerto, es un James muerto del pasado que intentó entrar aquí, porque James nunca puede entrar aquí, estaría genial poder abrir esas habitaciones pues creo que no hay nada no hay nada que buena toma aquí la primera, quiero ver que hay acá esto está roto me encantan los las habitaciones rotas un botiquín es esto el mapa está grande cerrado, cerrado garaje está cerrado acá también está cerrado solo tengo una opción bueno, el dinner room a ver si puedo encontrar algo ya sé que hay algo ahí María dame chance nada más para los de revólver está bien ok la chimenea está está piada what the hell y lleva escrito no utilizar no utilizar que esta piada me encanta la cara de María parece derogada bueno, también la de James así que está cerrado está todo cerrado no tiene nada dentro lástima tengo 101 balas algo está viendo pero no sé que vea acceso de negado James 120 ya llegué a la parte 2 creo que había un cuarto en el que no me debía de meter tan pronto pero no sé cuál es la verdad acceso de negado ¿hay alguien ahí? abri open up hello stop it you're disturbing me thank god I finally found somebody can you open the door no but why is it really necessary for me to answer all your tedious questions yes oh I didn't know that I want to be alone other people just irritate me I just want to see another human face do you know what's happening in this town there's no one here just monsters yes I know but so what it has nothing to do with me no one here means there's no one to disturb me I see you want to be alone in this insane asylum yes exactly but how can you say that it's this town that's insane perhaps it's we who are insane what's he what's he both of us hopelessly insane are you satisfied would you leave me alone no my name is Maria what's your name Ernest Hemingway Baldwin Ernest I'll be back Ernest are you there no I guess not me encanta que todo esté cerrado algo está viendo pero no sé qué es una placa blanca tiene algo escrito en la parte de atrás cuando se halle el aliento blanco se le dedicará oh espíritu de la niebla concedenos suerte eterna otra vez estás vivo ¿está vivo o eso? no es el mismo no me falta acceso denegado María no encontré más no parece que no Ernest no hay más cerrado no hay más cerrado ese ruido ese ruido no hay más no hay más acceso denegado no hay más acceso denegado no hay más acceso denegado no hay más hay una hendidura cuadrada en el centro de la lápida encima hay un epifátil epitafio tallado con esmero contigo contigo murió la alegría todo lo que queda es desesperación y el futuro de mañana futuro de mañana sin sentido pero nunca renunciaré porque quiero volver a ver tu bella sonrisa porque quiero implorar las bendiciones de los dioses espero ese día cuando las placas se cubran todo lo triste se quedará también cubierto pero hasta que mis sueños se hagan realidad tendré que aguantar todo el dolor hay una llave firmemente incrustada en la piedra por debajo de la hendidura haga lo que haga no puedo sacarla hay que me imagino cruzar las placas pongo la placa blanca en el agujero no soy muy seguro si llevo un orden pero bueno insertar tal cual pongo la placa negra no sé es lo que se supone que debería de pasar los los rayos se va a tapar todos los agujeros que dijo a ver dice has insertado la placa los agujeros abiertos en las placas se superponen todavía se ve algo al otro lado quita la placa no creo que si la pongo así tal cual con eso sería suficiente ¿no? ah ah me sigue faltando uno ay no era así que guay no me falta el de abajo creo que voy a quitarse también no no De arriba no lo puedo tapar. De arriba no lo puedo tapar. De arriba no lo puedo tapar. ¿No hay más? ¿No se usa la llave? De arriba no lo puedo tapar. De arriba no lo puedo tapar. Piano room, kids rooms. De arriba no lo puedo tapar. Estoy segura que nunca lo he oído, pero me resultan familiares. De arriba no lo puedo tapar. De arriba no lo puedo tapar. No se puede entrar ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oí voces, pero no sé qué. Solo es basura, no parece que no haya nada útil. Oí que alguien gritó, pero no gritaron, más bien hablaron. Hay libros a placer. Hay libros a placer en el cielo, no hay nada interesante. De todas formas, nunca me interesó demasiado la literatura ni la filosofía. No hay nada. No hay nada. Tengo la tarjeta. Tengo la tarjeta de cumpleaños y el regalo. Tengo la tarjeta de cumpleaños y el regalo. Cantan las voces, sin explicación aparente a mi padre... ¡Suscríbete al canal! Hasta la piel de Chino me puso otra vez ¡Se infestó de zombies aquí! ¡Caray! Este cuarto no había podido entrar No hay nada interesante O encima de la chimenea Tengo el botiquín Dice, aquí hay un libro Parece una enciclopía de plantas Acacia, género de árbol De hoja perecne De la familia de los faváceas Su familia, Mimososeida Tiene flores pequeñas de color amarillo Blanco que crecen en racimos En sus variedades comunes incluye el árbol Gomero El árbol de la acacia es importante símbolo En muchas religiones del mundo En el cristianismo representa la vida eterna Y la mortalidad En el antiguo jito representaba la pureza Y el renacimiento Mientras que en el antiguo Babilonia Era considerado como un símbolo de vida Y el árbol de los dioses de Istar Para los antiguos judíos También era un árbol sagrado Quienes construyeron el arca de la alianza Con madera de acacia Para que ello significaba Una muerte tranquila Y liberación del dolor Ok Un joven pero no sé qué es Izotopic, izotopic, izotopic Ya no está Ernest aquí Ya no, ya no, ya no No, ya no ¿Dónde está Ernest ahora? ¿Cómo llegué aquí o qué? Cerrado Ah mira, ya llega al mismo lugar Tranquilo Ok, hay algo Vete a decirle tu voz a otra parte Hay un jarrón y una estatuilla de un león Ahora mismo no me sirve de nada Yo creo que sí te debe servir Parece roto Parece roto Ya no se fue Ernest Así que no me quedó otra opción Que tener que ir ahí No lo veo ¿Dónde estoy? Cerrado Es un pasillo largo Es un pasillo largo, largo, largo Es un pasillo largo Es un pasillo largo Volvió a levantarse el hijo de... Cerro rojo roto, cerro rojo roto No, no tengo opción Solo para allá Algo bien Me encantan a poder cambiar la... Me encantan a poder cambiar la... Malas de revólver Si algo he aprendido en los juegos es no pegarte a las ventanas Aquí hay un cubo y un fregona Ahora no me apetece ponerme a limpiar Isotopic, isotopic, isotopic Diner room Cerrado Yo ya estoy cansado Me he dado vueltas como loco por todas partes Acceso de negado otra vez Cuarenta y cuatro minutos Y ya llevo como... No, cincuenta y cuatro ¿Estoy de aquí? Si, está cerrado Hay puertas que me faltan todavía por abrir Creo que del segundo piso me hace falta... No, ya la abrí también Me imagino que ahorita voy a abrir Esta puerta de aquí No lo veo Se murió Acabaron las balas No se ve nada O sea, literal, no se ve nada Pero bueno Nada que una isotopic no pueda arreglar O sea, no se ve absolutamente ni monjas O sea, ¿dónde estoy? ¿Quién sabe? Y aquí vine Al estudio Vamos a ver Aquí hay libros sobre la mesa Ninguno parece interesante Claro que parecen interesantes, María No seas inculta Memorias perdidas Con fin o plenamente Incluso podrías llamarle fe En el milagro conocido como La resurrección de los muertos El panteón de los... ¿Cómo se llamaba? Panteón de las mascotas La bestia entornó su canción en la colonia En la colonia donde la luz desciende Como palabras de sangre, gotas de niebla Y el vaso de la noche La tumba se convirtió en un campo abierto La gente soñaba de temor y alegría En la reunión Pero mi fe en la salvación de Suchilbaba No flaqueó También es mencionada En las antiguas leyendas Los primeros fieles no creían Que la muerte fuese el final Solo que... Solo el camino por el que fallecía Regresaban a la naturaleza También creían que el proceso Era reversible Hay una nota al final de la página Es de Ernest ¿Qué podría significar? Sangre igual a rojo Mieble igual a blanco Noche igual a negro Pero yo no me lo puedo llevar ¿Cómo sabe que está ahí? ¿Por qué me preguntas? ¿Qué te llamaba? ¿Qué te llamaba? Esta letra Para mi amable padre Es de una chica llamada Amy Baldwin ¿Tu padre? Sí ¿De dónde encontraste eso? En el habitador Ah Oh What a fool Now It's too late I finally understand why Why. Why she was there Why she was holding that empty envelope ¿Por qué se... por qué se... por qué se fell? Ernest... Amy... She isn't... I'm sorry. I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Maria... Some things we forget... And some things we can never forget. It's funny. I'm not sure which one is sadder. It's been 10 years... But I still... Ernest... I'm sorry. I didn't know. No, it's fine. Maria... That letter... I'll leave it here. Thanks. Maria... So, you must be... That's why... That's why you can see me. Huh? So, perhaps that means that... I can hope for a miracle as well. What do you mean? What do you mean? In the apartment next door... There's a bottle... Containing a white liquid. I don't know exactly where it is... I don't know exactly where it is... But I know it's in there somewhere. I must have it. You... Want me to get it for you? Please. Why don't you just get it yourself? If I could believe me, I would. But I... White? I'll open the stairway door. I'll open the stairway door. Ernest... Do you really believe it will work? I don't know. Well... That's okay. I don't mind fighting for an impossible cause. Anyway... It beats just giving up and doing nothing. Maria... Thank you. What do you believe? What are you doing? What do you believe? What? What? ¿Crees que miracles realmente pueden suceder? Este es Silent Hill. Sí. Tal vez ese es el problema. Oh, María. Tú piensas demasiado. Yo desde aquí. Esta es mi ciudad. ¿Crees que miracles realmente pueden suceder? ¿Crees que miracles realmente pueden suceder? Esto es Silent Hill. Ya no, mira. Este aquí va a cambiar, pero no. ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora dónde voy? ¿Qué dice? Hay una especie de placa en el suelo A mí igual Dios la amó demasiado Siete años no eran suficientes Ok, la otra vez Caracha Ay caramba Parece que son fatales ¿Otra vez? ¿Otra vez? He tenido que matarlas a la brava ¿Así me matan? ¿Otra vez? ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo mato No, María, ¿por qué haces eso? Porque si me di cuenta que María tiene mejor María, ¿qué? ¿Cómo que no sabes cómo abrirla? Claro que sabes cómo abrirla, María No sé en qué momento me puse en rojo, pero bueno Puedo ver el apartamento contigo desde la ventana Pero no lo atraviesas, ¿por qué no? Qué repugnante Ahí está la clave, María Tienes que sacarla No quiere sacarla Dice me freseo No hay más La caja fuerte es la solución Pero no quiero abrirla No, no, ya no voy a jugármela otra vez Parece que para María esos bichos son La muerte No hay nada No puede ser No es en el sentido contrario, María Otra vez No, María Estamos todavía Mira, aquí es donde me enfrento la cabeza piramidal Este debería llevarme al callejón que conduce hasta el parque Pero antes debería cumplir la promesa que le hice a Ernest No le prometes ninguna promesa, María Le ibas a ayudar más No se lo prometiste No se lo prometiste No, pues se acabó No recuerdo por dónde entré No si era otro enemigo O ya ni recuerdo, la verdad Porque ahí está uno tirado Listo No se lo prometió No se lo prometió Lo sigue viendo pero no les hace nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo creer en la fecha? No, no, no. Eso es bien, ¿verdad? Ernest, ¿puedo abrir esto? Este es un fin de fin. No hay nada más allá de esto. I know. ¿Qué si hubiera dicho que creí en la fecha? Ese James. Es un mal hombre. James. He... Yes. I know. He's looking for the you that isn't you. Because he's kind? Do you... Know something? Yes. Maria. You are... Anyway. That's just what you think. You don't really know anything. That's fine. Okay. Okay. Gracias por ver el video. 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 Last question. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. James... Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? Do I look like your girlfriend? My name is Maria. Do I look like your girlfriend? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!